Para Te Digo la Otra, Conflicto de Interés, con Flo Salgueiro. Cachemira entre la India y Pakistán. ¿Y por qué se dice que son dos pelados peleando por un peine? La muerte de Jesús, la mayor migración masiva de la historia y un tipo muy específico de cabras interactuando para comprender lo que sucede en esta cima del mundo. Y si usted no entendió nada, yo entendí menos, pero la que sí entendió y nos lo va a explicar a partir de este momento es Flo Salgueiro en su conflicto de interés. ¿Cómo está, Flo? Muy bien, muy enamorada de Cachemira. Quedaste copada. Quedé copada, les sugiero que busquen. Sí, totalmente, busquen Valle de Cachemira en imágenes de Google y díganme si no están de acuerdo conmigo. Claro, ojo con eso, porque yo también pongo punta de leste Uruguay, este país es precioso. No te muestra la terminal, ponele punta de leste, no te muestra el devoto hasta las manos de gente. Si es el Valle, compro. Igual, chequénlo, chequénlo. En cambio Nelson ha abandonado. ¿Cómo sos, eh? Bueno, Cachemira estamos hablando de una porción de tierra que está entre la India, Pakistán y China, ahí en los Himalayas. Ustedes háganse la idea de que es un territorio al tamaño de 1,3 Uruguay y viven más o menos 13 millones de personas ahí. Así que no es nada despreciable el lugar. La población en mayoría son musulmanes, ¿sí? Musulmanes de los que creen, algunos, que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en Cachemira. ¡Apa! Y ahí tenemos la primera clave, la tumba de Jesús está en Srinagar, la capital de Hamu y Cachemira, que queda del lado indio, ¿sí? Impresionante, impresionante. Es como nosotros con Gardel y Tacuarembó, más o menos. Exactamente, en eso pensé. No oíste decir, voy a ganar. Qué humildad la nuestra también. Comparado. De haber elegido, elegíamos eso. Bueno, pero ustedes piensen que está en el límite con Tíbet, ¿sí? Ahí va. Por allá. Entonces, ¿qué pasa? Lo principal es que en la época del dominio británico sobre la India era un principado de ahí, del imperio británico a la India. Pero pasa el tiempo, se va a independizar la India en 1947, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y hay que repartir este estado. ¿Por qué? Porque se iba a dividir religiosamente. Hay una teoría que se llama la teoría de las dos naciones, que era la que los pakistaníes sostenían, que decía que, bueno, que habiendo tantos musulmanes que no se sentían tan cómodos bajo un gobierno indio, había que separar todo eso en dos. En la India y en Pakistán. Para el que no sepa, Pakistán es un acrónimo. Y la K es por Kashmir. Cachemira. Ah, Pakistán está formado por las letras de cada una de las provincias que la componen, de los estados, de los territorios. Básicamente, sí, más Stan, que es país. País, exacto. Sí, sí, sí. Pero, bueno, resulta que se decide hacer la partición, la va a llevar a cabo un conde llamado el conde Luis de Mountbatten, que es de la familia real. Claro, porque Mountbatten es el marido de... Nosotros que miramos de Crown, estamos... Felipe de Mountbatten. Felipe, exacto. Bueno, de esos. Y, bueno, resulta que lo que hacen es preguntar en todos los principados de por ahí, che, ¿ustedes quieren ser indios o quieren ser pakistaníes? Bueno. Lo hizo este conde. Este conde, Luis Mountbatten, con Mahatma Gandhi, Yawaharlal Nehru y Muhammad Ali Shina, que es el padre de Pakistán. Claro, Nehru fue el primer primer ministro indio después de la independencia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, resulta que le pregunta al Maharajá Hari Singh, que era el, digamos, el que reinaba en Cachemira por esa época, y el Maharajá dice, somos indios. Apá. Apá. Bueno, por si no lo saben, esta partición de la India salió bastante mal. Hubo una masacre muy grande porque, bueno, empezó a migrar la gente, y por ese lado va la migración masiva, más grande de la historia moderna, por lo menos, porque 14 millones de personas cruzaron en unos meses para un lado o para el otro de la India y Pakistán, básicamente por su religión, digamos, los musulmanes cruzaron a Pakistán y los hindúes cruzaron a la India, pero eso fue un regadero de sangre, una de asesinatos, se dice que hubo entre 200.000 y 2 millones de muertos. Tranqui. Y bueno. Un buen más menos, ¿no? Más menos, sí, sí, sí. Pero bueno, era bastante difícil de calcular, pero como para que se den una idea, por los ríos corría sangre. Ah, posta. Posta. Ahí va. No era una metáfora literaria, ¿no? Entonces, bueno, Cachemira un poco quedó entre medio de esto, porque si bien habían firmado un acta de adhesión a la India, la mayor parte de la población era musulmana y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, fue un escenario de estas luchas sangrientas. ¿Se resolvió en algún momento este conflicto? No. Llevan 71 años discutiendo por Cachemira, la India y Pakistán. ¿Cuál es el estatuto legal hoy de Cachemira? Es, en realidad está dividido el territorio, una parte chiquita. O sea, Cachemira no existe como tal, no es un territorio. Cachemira entero no. Claro. Hay una partecita que se llama Aksai Chin, que la tiene China a partir de 1963, cuando le ganó. Ah, los chinos metieron ahí, te costaba aprovechar. Sí, pero pensemos que estos son montañas, o sea, en realidad es un territorio inhabitable. Pero vive gente. No, 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 o sea, básicamente no vive nadie porque es una montaña a 8000 metros de altura al lado del Everest. El pedazo de los chinos, digamos. El pedazo de los chinos no vive nadie. Claro, el pedazo de los chinos no vive nadie. Y después tenés una parte bastante chica que la tiene Pakistán, que es Baluchistán y Azad Kashmir. Y Hamu y Cachemira, que es la parte más poblada, que es donde está el valle de Cachemira, que es ahí donde vive la mayor parte de los 13 millones de personas. Cachemira, la parte grande, digamos, la importante, es, según el artículo 370 de la Constitución de la India, un estado con cierta autonomía muy relativa, esa autonomía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, básicamente la discusión está entre Pakistán, que dice, ese estado es musulmán y por lo tanto debería haber quedado de nuestro lado, y la India, que dice, a mí me firmaron un acto de adhesión, nosotros somos un estado secular, acá todos tienen lugar y nada. Entonces, han mantenido desde 1947 por lo menos tres guerras, más allá de, bueno, escaramuzas en la frontera, la primera en el 47-48, que fueron las guerras de independencia de la India-Pakistán, después India y China en 1962, pelearon por Aksai Chin, ganó China. La guerra de independencia de Bangladesh, que fue en el 72, ahí se firma un tratado, que se llama el Tratado de Simla, donde se determina la línea de control. Digamos, ¿qué queda del lado de Pakistán? ¿Qué queda del lado de la India? Y bueno, han seguido guerreando en varias ocasiones, más la última importante en 1999. Pero ustedes piensen lo siguiente, en un lugar de 13 millones de habitantes, hay 700.000 soldados indios, de su lado. Es uno de los lugares más militarizados del mundo. Claro, donde la proporción de población militar sobre la civil es increíble. Sí, es increíble, y sobre todo también contemos esto. Tanto la India como Pakistán son potencias nucleares, ¿sí? La amenaza es bastante grande porque ninguno de los dos firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y no. Y no. No se iban a atar de mano. Pero piensen esto, Corea del Norte tiene 15 ojivas nucleares, Pakistán tiene 145 y la India 135, siendo el puesto 6 y 7 del ranking mundial de cabezas nucleares. O sea, en realidad, si hablamos de una tercera guerra mundial, no habría que rechazar la posibilidad de que se juegue entre la India y Pakistán, o por lo menos empiece por ahí. Y si te pregunto en términos más de mirada geopolítica de esto, ¿no? Digamos, ¿quién es quién entre India y Pakistán? ¿Pakistán es una potencia más bien alineada con los intereses occidentales y la India más bien independiente tipo BRIC? ¿O eso es una cosa más reciente? No. En realidad, el alineamiento ahí es bastante curioso para mi gusto, que es el siguiente. Nosotros tenemos a China, que nunca hay que olvidarla, haciendo un corredor económico con Pakistán. Ah, ok. Muy grande, muy importante proyecto, tiene que ver con la ruta de la seda, toda esta cuestión geopolítica china. Entonces, China y Pakistán... La aliada de ahí es China, la aliada fuerte de Pakistán. Que China e India está todo mal. Claro, y China e India está todo mal porque India quiere competir en la región contra China. Entonces, Estados Unidos, que históricamente fue un aliado de Pakistán, está perdiendo fuerza en Pakistán porque China está ganando fuerza y Estados Unidos se alinea con la India. Entonces, ahí tenemos... No, pero eso es más reciente, porque la India con Estados Unidos nunca tuvo... Nunca estuvo muy amigo, pero Narendra Modi y Trump se llevan re bien. Ah, claro. Entonces, bueno, es todo un problema. Sí, es todo un problema porque tenemos, bueno, India se lleva mal con China y como Estados Unidos se lleva mal con China, India y China, perdón, India y Estados Unidos se juntan, ¿sí? Sí. O sea, una complicación tremenda. Y con Pakistán las relaciones con Estados Unidos también se complicaron a partir del 11S, ¿no? Y de toda la lucha, bueno... Más o menos, porque en realidad Pakistán fue referencia en la guerra de Afganistán. Claro, claro. Digo, en Pakistán es donde las tropas norteamericanas aprovechaban de hacer el control de la región y combatían al Qaeda desde Pakistán. Pero después como que también surgieron en los últimos años todas las versiones de que Pakistán realmente como que jugaba como a dos bandas, ¿no? Que era un estado que decía combatir al terrorismo y recibía una ayuda militar impresionante y económica impresionante de los Estados Unidos para combatir al terrorismo, pero que a la vez jugaba como el doble juego de darle cobijo a muchos terroristas y de no ser tan sincero en ese combate al terrorismo. Está haciendo el doble juego y es el campo de pelea entre China y Estados Unidos, Pakistán, en esa región. Están en la lista negra, gris, de los pakistaníes de terrorismo. Bueno, y de hecho esa es la acusación que clásicamente hace la India. Pakistán financia a los terroristas, incluso financia a los terroristas en Cachemira. Y hubo un hito muy importante que fue en 2016, y acá me gustaría mandarle un saludo a mis compañeros de facultad que hicieron un trabajo conmigo sobre esto. Murió un militante político súper relevante, un joven llamado Burhan Wani, que se lo consideraba el Che Guevara de Cachemira. Y con la muerte de ese militante empezó toda una ola de protestas muy grande que llevó a abusos de poder del ejército indio sobre la población de Cachemira. Ellos mismos lo consideraron el Che Guevara de Cachemira, es una acción occidental nuestra, ¿no? Decime por favor. No, 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 lo dijo un militante. Lo que pasa es que encontraron la parte fonética y dijeron, acá la pegamos, el Che de Cachemira. Como Cacho Bochinche. Pimba. Claro, Cacho Bochinche. Sí, es eso. La fonética. Amorín, anotate esto, Amorín. Por un joven así, fachero. No, claro, la imagen. Tenía su pachita, claro. Ah, sí, sí. Soy el Che Fachero de Cachemira. ¡Pá! Con eso, Mauro. Campaña, listo. Bueno, pero bueno, a la muerte de Burhan Govani hubo unas acusaciones cruzadas de que era un terrorista, de que era un militante. Los indios llevaron a cabo la represión con un arma no letal que se llama balas pellet, que son básicamente chumbos, pero chumbos que te dejan ciego o se te clavan en el cuerpo y abusaron completamente de las balas pellet y tuvieron graves denuncias por, bueno, liciar a los manifestantes pacíficos. Además, hacían una cosa muy simpática, que era apagar todo el internet de la provincia. O sea, 13 millones de personas sin ningún tipo de conexión a redes sociales. Eso lo hacía la India. Eso hacía la India sobre su propia población, con la excusa del terrorismo, que es la acusación que siempre hacen los indios contra cualquiera que se manifieste dentro de ese territorio. Pero que igual terrorismo hubo, ¿no? Porque también en las últimas décadas ha habido casos de atentados muy importantes. Y de hecho, hay un movimiento que se llama Laksare Taiba, que hizo un atentado en Bombay en 2008. Claro, ese fue el atentado importante, ¿no? Sí, que eran... En una de las ciudades más importantes de la India, en el centro de la ciudad. Y eran, también bregaban por la independencia de Cachemir, entonces es un tema bastante complicado. Me gustaría nombrar el tema de los dos pelados y el peine. A ver, los dos pelados y el peine, sí. Es que es hermoso. Bueno, resulta que cuando delimitaron Lord Mountbatten, el Marajá, delimitaron qué iba a quedar en Pakistán, qué iba a quedar en la India. Y bueno, dijeron, bueno, va hasta acá. Y quedó una parte, que es un glaciar, que está a seis mil y pico de metros de altura, que no quedó muy bien delimitado a quién le correspondía qué. ¿Sí? Imagínense que es un lugar a, bueno, a una altura muy considerable, en el Himalaya, la temperatura en invierno es alrededor de los menos 50 grados, tenemos unas montañas muy bonitas, pero muy poco habitables, ¿sí? O sea, ¿hay algo ahí? No, no hay nada. Hay nieve y piedras, ¿sí? ¿Qué pasa? Como quedó mal delimitado, ambos países dicen que es suyo, ¿sí? Y por lo tanto, todos los veranos están luchando en esos lugares. En invierno no, porque en invierno se congelan, ¿sí? En verano arranca la temporada y se van para ir. Pero imagínense que es un lugar completamente imposible de llegar, completamente imposible de aprovisionar. La mayor parte de los helicópteros ni siquiera pueden llegar por la altura que es. Hay rachas de viento de 160 kilómetros por hora totalmente imprevisibles, ¿sí? Es una disputa más simbólica que territorial, en realidad. Hay una teoría que es sobre la ansiedad cartográfica de los países poscoloniales que dicen, bueno, necesito que mis fronteras estén firmes y entonces me peleo por un glacial. O sea, es un lugar donde han muerto más personas por frío, por grietas, por morirse de hipotermia, que por la lucha en sí. Pero en sí casi no luchan. Es lo que se llama un conflicto banal, porque es básicamente, la única noticia que aparece sobre ese conflicto es cuando muere gente en avalanchas. Porque básicamente entre ellos se pelean muy, muy poco, ¿sí? Porque se pelean, bueno, por lo simbólico, porque es de importancia para controlar militarmente el área y además porque en ese glaciar y los de al lado nacen los afluentes al río Indo. ¿Qué es este río? Bueno, el río que le da agua a todo Pakistán, no solo a la gente, sino a las cosechas. Y también es objeto de disputa este río. ¿Por qué? Porque tiene un tratado de 1960 que divide, bueno, cuánta agua va a usar cada país. Pero la India, cada vez que hay lío, dice, bueno, te pongo unas represas acá. Imagínense la gracia que les hace a los pakistaníes, que es una de las poblaciones que crecen más rápidamente en el mundo, que le digan, bueno, te corto el agua. El río Indo, cuna de la civilización india, ¿no? 4.000 años antes de Cristo. Exacto, pero sigue siendo terriblemente importante. ¿Tiene algún recurso natural de valor esta zona? Nieve. No pasa por ahí la disputa entonces. No pasa por los recursos naturales, tanto como por el control militar de la zona, la ansiedad cartográfica y el nacimiento del río Indo, pero aparte de eso, naranja. Bueno, creo que ya respondí todas las incógnitas. No, me faltó la de las cabras. Me falta así, para un tipo muy específico de cabras. Bueno, ¿ustedes conocen la textura del cashmer? ¿Cómo se le dice? Sí, es el bucito peludito. Ese bucito peludito son unas cabras. Sí, pero se dejó de usar acá, ¿no? Ya no, no, no. Se corre mal el cashmer. Son unas cabras que tienen doble pelaje y que hacen la cosa tan simpática de esquilarlas en invierno, cuando están más gorditas. Entonces, bueno, las cabras pasarán un poco de frío, pero al parecer la lana es muy fina, entonces sirve para ser productos de lujo. Y tiene su origen en Cachemira, y de hecho es una de las razones por la que la palabra Cachemira le puede sonar más a la gente que por, bueno, un conflicto fronterizo de hace 70 años. Me quedé por ahí, ¿no? Creo que ya respondí todas las incógnitas. Te esperamos para nuestro próximo conflicto de interés. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.